Todo el mundo arriba Llegaste a aquel lugar como una diva en celo No pares de bailar, ya te aparté de lejos Las luces de neón iluminan tu entrada Te ves más sexy amor que esa Kim Kardashian Déjame ya probar la manzana prohibida Yo quiero ser tu Adán, tú dime si te animo Déjame respirar o mátame con besos Si tú quieres jugar, mejor juega con esa niña Bien, sé que lo quieres, aquí lo tienes Sobre tu vientre ni nadie Luces fantásticas, un poco plásticas Así me encantas, te crees Te crees muy buena Y si estás buena, como sirena Ni nadie Eres traviesa Y aunque no quieras, serás mi cena Si sigues bailando, me pegaré contigo Baby, ten cuidado Cuidado conmigo, perra Llegas en coche, al mala noche Con el escote, ven y en el conde Sabes que unas te adoran y otras te critican Pero las que te odian, sabes que es pura en vida Déjame liberarte, te siento algo atrapada Un animal salvaje Un animal salvaje, no debe estar en jaula Niña, sé que lo quieres, aquí lo tienes Sobre tu vientre ni nadie Luces fantásticas, un poco plásticas Así me encantas, te crees Te crees muy buena Y estás más buena Que una sirena Ni nadie Eres traviesa Y aunque no quieras Serás mi cena Hotel o antro, ¿qué dices tú? Estamos solos de aquí a Perú Piensa un momento, tan solo en esto Tú y yo fajando en el mismo asiento Andas bien peda en el Catalina Sobre la mesa con tu bebida Perdiste glamour allá en Jotawa Y andas ahogada, no que muy diva Te vas de jarra con tus amigas Y allá en la playa andas perdida Buscando príncipes en pulmonías La cenicienta eres por un día Buscas un fresa o un buchón De preferencia que sea barbón No busques mucho, aquí estoy yo Te puedo darte, soy amor Si quieres ver, te va a doler De qué tamaño es, mira mis pies Claro que pienso en ti, como piensas que Si te borré del fin, tan solo fue un error Vámonos a París Vámonos a París, ya salte del Facebook Hagamos un video, pa' subirlo al YouTube Niña, bien Sé que lo quieres, aquí lo tienes Sobre tu vientre, niña, bien Luces fantásticas, un poco plástica Así me encantas, te crees De que es muy buena Y estás más buena Que una sirena, niña, bien Eres traviesa Y aunque no quieras Serás mi cena Todo el mundo Todo el mundo ¡De volver Cannabis!